Bates de trozados y robos en los puestos del mercado local. Este es el triste resultado con el que se ha saldado la fiesta joven de la Navidad en Nerva, celebrada el pasado fin de semana en el Mercado Municipal de Abastos. El concejal de Cultura y Festejos, Fran Vázquez, lamenta el estado en el que han quedado los bates del Mercado Municipal, cuyas puertas han sido destrozadas a patadas, y llega a cuestionarse si verdaderamente merece la pena organizar este tipo de eventos. Bueno, pues estamos aquí en el Mercado Municipal, como sabéis se ha hecho un esfuerzo importante por parte del Ayuntamiento por dotar de las medidas de seguridad que faltaban para que se pudiese celebrar. En un principio ya se celebró la Zambomba de San Antonio y ahora sobre todo la fiesta de la juventud, ante la preocupación que tenían padres y madres de que la juventud no tuviera que coger el coche para irse a pueblos vecinos a las fiestas. Pero bueno, lamentablemente, pues el civismo no aparece. Ahora veréis las imágenes de cómo han quedado los cuartos de baños del Mercado y evidentemente así es implanteable seguir, o te hace cuestionarte cualquier cosa de organizar. Está claro que no son todos, pero que es un esfuerzo que se hace para que la juventud no tenga que salir del pueblo y evidentemente esto no tiene explicación ninguna como ha quedado esto hoy. Pedimos, no sé qué haremos con el resto de días de fiesta que queda, pero evidentemente ya no es cuestión de más seguridad, porque no podemos poner un vigilante de seguridad detrás de cada uno que entre aquí. Así que lo miraremos y veremos a ver las medidas a tomar. Desde la Concejalía de Cultura se plantean qué hacer con el resto de días festivos que quedan con fiestas de juventud previstas para fin de año y reyes.